Un trabajador de la empresa Copsa sufrió el amputamiento de una de sus extremidades la mañana de este viernes en Saltillo, Coahuila. Poco antes de las 8 horas se recibió el reporte al sistema de emergencia 066 de una persona lesionada en las vías del tren, cercanas a las calles de Obregón y Salazar de la zona centro. El reporte fue canalizado a la delegación de la Cruz Roja, por lo que de inmediato se envió una ambulancia para atender la emergencia. Al llegar al lugar, los paramédicos encontraron a un hombre joven que fue identificado como Enrique Santiago San Martín, de 19 años, originario de Veracruz, con amputamiento del pie izquierdo. Al parecer, el hombre se encontraba laborando e intentaba subir a uno de los vagones del ferrocarril, pero perdió pisada y cayó al suelo sobreviviendo al accidente. Los paramédicos realizaron las curaciones y rompieron el zapato para rescatar el miembro cercenado y trasladarlo lo más pronto posible a la clínica 2 del IMSS. Hasta el momento, la salud de Veracruzano es delicada con diagnóstico médico reservado. Gracias por ver el video.